Quiero estar junto a ti cuando más feliz estés viviendo Y poder secar tu llanto cuando estés pasando un mal momento Ser quien te haga un té si te sube la temperatura Quien te abrigue si hace frío y te trate siempre con ternura Me importa si ríes y sueñas o lloras, me pongo celoso cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan, después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me tomo en serio el papel de tu amigo, porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan, siempre a mi cariño le has puesto barreras No hubiera llenado tu mundo de amor, no importa si te sobra el problema es que a ti No te importo yo Y son los campeños Me importa si ríes y sueñas o lloras, me pongo celoso cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan, después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me tomo en serio el papel de tu amigo, porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan, siempre a mi cariño le has puesto barreras Yo hubiera llenado tu mundo de amor, no importa si te sobran problemas que a ti No te importo yo